si entraste a este vídeo es porque también piensas que el equipo de los famosos va a perder el día domingo 23 de agosto domingo de eliminación si pierde el equipo de los famosos se iría un hombre si pierde el equipo de los contendientes se va una mujer pero en este vídeo estamos de acuerdo la mayoría de las personas que el equipo perdedor sería el de los rojos te voy a explicar el por qué hay muchas razones para creer esto primero la cantidad de lesionados que tienen los famosos tiene varias personas lastimadas y son personas importantes empecemos por nate nate había tenido días bastante buenos donde incluso conseguía el 50 por ciento de las victorias recuerden que en una ocasión hizo cinco puntos en un solo día así que sí o sí les hace falta después está lo de nona gonzález que aunque la vemos competir y todo no está a sus 100% recuerden cómo se fracturó el dedo esa luxación que tuvo fue fue tremenda y también recuerden que tiene una hernia y hablando de hernias también alejandra lara tiene una esto quiere decir que el equipo de los famosos está muy lesionado y lo de tommy ramos como lo dije en otro vídeo no es algo nuevo es algo que ya tiene tiempo es algo que lo tiene cargando de semanas atrás y haciendo un conteo tenemos lo siguiente está nate lesionado tommy resentido también nona y alejandra al decir resentido me refiero a que tiene el músculo lastimado y esto nos da un total de cuatro personas que no están al 100% y tan solamente los que están en su capacidad son ya milet fer losada y carlos calvos a menos de la mitad están compitiendo como se debería y eso pues también hay que tomar en cuenta la sobrecarga que ha tenido ya milet toda la semana puesto que recuerden que muchos días no participó ni alejandra ni nona eso le va a ir afectando el equipo de los famosos la buena noticia de todo esto es que van a entrar nuevos participantes y ojalá sean buenos refuerzos para los famosos que los necesitan porque si siguen perdiendo si siguen eliminando a los famosos se va a quedar un equipo muy limitado y va a pasar otra vez ya milet en todas las cargas lo que significaría que tenga una sobrecarga y también una posible lesión así que no hay que sobre esforzar a los atletas son humanos son personas que tienen que descansar recuerden que aunque nosotros vemos tan solo un minuto de circuito un minuto corriendo al participante ese minuto es muy agotador van a su máxima velocidad tienen que cargar cosas pesadas tienen que hacer muchos movimientos complicados y eso a la larga va afectando ahora pasemos a hablar de la eliminación entonces si estamos de acuerdo el equipo de los famosos pierde tal cual pero quien sería eliminado es otra pregunta fácil de responder tommy ramos tommy ramos está lesionado se imagina que él vaya a un duelo de eliminación y elimine o a fer lozada o a carlos calvo con que se quedaría el equipo con tan solo un hombre que pueda competir en su 100% de capacidad física y en parte de las mujeres solamente y a milet peña o sea solamente serían dos participantes del equipo de los famosos un hombre y una mujer que pueda participar a su 100% creen que eso es justo pues no y lo sabe tommy ramos por eso va a levantar la mano y va a decir yo me voy no quiero que mi equipo sufra por mi culpa no quiero hacer una carga para ellos la rodilla está lastimada y quién sabe cuánto tiempo vaya a tener de recuperación así que él sería el eliminado sí o sí si pierden los famosos ustedes qué opinan al respecto esto ya es más de lógica y de predicciones qué opinan quiero saber tu punto de vista en los comentarios de momento ha sido todo ya para darle fin a este vídeo te estaré mostrando un resumen del capítulo más reciente por tu atención gracias hasta la próxima ahora hablemos del capítulo más reciente no vamos a dar tanto rodeo estaremos hablando directamente de los ganadores se jugó por lingotes de oro cuando es este premio no hay mucho de qué hablar simplemente anunciar a los ganadores y felicitarlos en este caso por parte de los hombres se llevó el lingote y saí vidal ya lo había hecho bastante bien se estaría llevando su primer lingote y venció a grandes atletas muy bien merecido se lo tenía y por parte de las mujeres quien se lo llevó fue yamilet peña del equipo de los famosos como se pueden dar cuenta el lingote se pintó de los dos colores se pintó de azul por parte de esa y y se pintó de rojo por parte de yamilet esto le pone todavía más sabor al día domingo de salvación e eliminación pues estaremos viendo a dos equipos que lo están dando el todo por el todo y bien ya por último me queda decirte gracias por ver este vídeo y a continuación te voy a estar pasando una información extra se trata de los nuevos participantes que estarían entrando al hexatlón anuncio importante de exatlón eeuu a continuación vas a escuchar las buenas noticias del reality lo cual se estaría significando que el show se alargue les voy a explicar lo que sucede aquí es que tras el regreso de erasmo se vienen más sorpresas pues supuestamente no estaría viniendo solo van a incluir a más atletas antes de que digan que esto es mentira recuerden que tienen que ser pacientes para ver esto esto estaría ocurriendo aproximadamente dos semanas o sea esto no va a pasar el domingo ni el lunes sino en un poco más de tiempo hay que ser pacientes y si quieres saber quiénes serían los posibles atletas que se integran yo a continuación te los voy a decir se trata de wendy espina refuerzo para el equipo de los famosos clavadista chilena aquí les voy a estar dejando unas imágenes de ella y por por mientras que están observando la chica les quiero comentar un poco de la historia de los clavadistas en el hexatlón empecemos con exatlón méxico tal vez es un reality que no hayas visto pero en exatlón méxico han participado dos clavadistas que yo recuerde se trata de romel pacheco y yair ocampo a los los dos les fue bastante bien no pudieron llegar a la final porque romel decidió enfocarse a olimpiadas y yair ocampo tuvo una pequeña lesión